A ver Javier, tú, ¿cómo aterriza tu vida en el mundo de las bibliotecas, en el mundo de la biblioteconomía? ¿Cómo es? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo aterriza tu vida en el mundo de la biblioteconomía? ¿Cómo metes el mundo de las bibliotecas? Sí, exactamente. Primero como estudiante, no salía de la biblioteca. Pero ¿cómo llegaste? Y después ya, en realidad, yo estudié filosofía y letras y primero fui becario de investigación en el Departamento de Historia Medieval. Y entonces, pues, nos ofrecieron la posibilidad de incorporarnos al Departamento. Yo entonces estaba más comprometido con el tema de archivística, ¿no? De archivos, de descripción, archivística, todas estas cuestiones, ¿no? Y a través de ahí, luego ya por las necesidades de docencia del Departamento, pues los que éramos más jóvenes, pues ya nos hacían encargos más difíciles, ¿no? Se salían más de nuestro tema. Y así me fui metiendo cada vez más, cada vez más, ¿no? Esa es mi historia. ¿Tú pensabas alguna vez que ibas a acabar trabajando con temas de biblioteca? Yo creía que sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo veías? Sí. Entonces, en Zaragoza, pues, eran estudios de filosofía y letras, no había tampoco ni biblioteconomía ni nada, pero una salida posible era o bien educación o bien dedicarnos a archivos y bibliotecas. Esas son unas salidas naturales entonces. ¿Y estás contento con haber elegido que te tocara ese camino? ¿Estás contento con la acción? Esto sí, estoy muy contento, porque me ha permitido tener un pie en cada sitio, ¿no? Uno en el siglo XV y otro en el siglo XXI. Está muy bien. Es un campo precioso y muy actual que nos ha permitido renovarlo muchísimo y aprender muchas cosas. Muchas gracias. A ver, Ana. A ver, Ana. A ver, Ana.